Vamos a hacer Rafito, un saludo para Rafito 10 de diciembre, domingo, en Finlandia Un mano a mano en trigo, chel, de agua y vitamina Dedicado para Miguel Arroyo, Roy Trejos y Mario Guadamuz Un evento con el grupo Los Masters Que es dedicado para Rafa Vásquez y familia Con todo para vengar lo que le había hecho el toro Allá en Colorado, no pudo definitivamente Ustedes tratan de taparlo, le hacen de todo El toro lo mete adelante, lo guinda, lo cuelga Y se lo quitó al final, en 17 Y al menos ¡Gracias! ¡Gracias!